Bueno, hace mucho tiempo que quiere demostrar cómo se toca el acordeón de botones. Él les va a ofrecer una polca que se llama Barrilito de Cerveza. Aquí nos vamos a tomar el barrilito. Dale, póngale nomás. Ya, encima yo. ¡Váganlo, cepillo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Bien, bien, más o menos! Una hermosa tonada chilena que se llama Por Haberte Querido Tinto. ¡Ah, no, 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 no! La tonada se llama Por Haberte Querido Tanto. Fíjense que esta mañana me llevaron detenido por encontrarme dormido. Senta y tú en tu ventana, aquí me tienen en cana, pagando este lindo pato. Pues me contaron al rato, que tú andabas de jarana, en casa de una culana, bailando con otro ñato. En casa de una culana, bailando con otro ñato. Por Haberte Querido Tanto. Me veo como me veo. Me veo como me veo. Me veo como me veo. Así es la suerte del pobre, sin esperanza ninguna. Enamorado sin fortuna, trabaja pa' que otro cobre. La mujer que tal malobre, como vos lo hiciste, ñata. Sabes que el que a hierro mata, justo este a hierroso sobre. Que el tiempo jamás te sobre, pa' cobrarte China Ingrata. Que el tiempo jamás te sobre, pa' cobrarte China Ingrata. Por haberte querido tanto. Me veo como me veo. Por haberte querido tanto. Me veo como me veo. Sin un poco del ojo al frío. Pobre, triste, viejo y feo. Por haberte querido tanto. Me veo como me veo. Aplausos.